Hola amigos, ¿Cómo están? Espero que bien. Este es mi primer vídeo con Locuendo. Es un tutorial de cómo descargar Mac Pixel. Lo primero es ir al link que les dejaré en la descripción. Una vez descargado les quedará este RAR. Le dan clic derecho y después extraer aquí, esperan a que se les extraiga, una vez extraído le dan a este icono, bueno espero que les haya gustado, chao.